Hoy está con nosotros a esta hora de la mañana el consultor ambiental, José Palma. ¿Cómo está, don José? Muy buenos días, gracias por la invitación. Yo estoy desde Azuero. Ah, perfecto. Bueno, todavía van a tener sol el día de hoy en la mañana. Sol radiante y mucha brisa. Así es, así es, así es. Pero no se confíe. Andé con el paraguas igual de todas maneras porque por acá sí está feo. Y eso va para allá, así que vamos a ver cómo termina el día. Oiga, hablando de estas cosas, usted que es ambientalista y sí sabe de esto y no improvisa como yo. Quería hablar un poco de lo que está sucediendo en el centro del país, en Donoso. Ajá, en Donoso con este material que todavía sigue en Cobre Panamá. ¿Qué es lo que está pasando? No sé si me escucha. Ahora sí nuevamente. Ajá. No, lo que quería consultarle era un poco porque estaba hablando con unas personas en estos días y me dicen, no, ese material sigue ahí, en el de Cobre Panamá. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿qué estamos esperando? Porque yo he estado por petaquilla y yo, bueno, es que ha sido un milagro que ahí no pase nada. Me gustaría saber, este, desde su punto de vista, cuáles son las consecuencias que puede traer eso que esté ahí, como si nada o si se puede dejar. Y también si hay alguna afectación o se puede hacer algo para que utilizando energías limpias se pueda mover eso. Porque es que yo no puedo creer que eso esté ahí. Estamos en medio de las elecciones. Bueno, para resumir, realmente el material está en una galera de aproximadamente 40 metros de alto por 180 de largo. Son 120 mil toneladas de material que se trabajó antes de que la corte ordenara el tema de la inconstitucionalidad. Por lo tanto, después con el decreto 407, pues se tuvo que suspender todo el tema de extracción, exportación y todo lo que tenía que ver con el manejo y la parte operativa de la mina. Eso trae como consecuencias que esté almacenado desde noviembre, aproximadamente diciembre, digamos, ya esto, van meses de meses pasando. Hay un deterioro por la temperatura. Recordemos que este material sufre las inclemencias del tiempo y las condiciones ambientales allá, meteorológicas específicamente, son variables. Mucho más lluvia, muchas más condiciones que pueden alterar este material, que debe ser ya expuesto a la venta porque esto no es a la ligera. La venta de este material requiere de un tiempo. No es como siempre lo digo yo, no es como ir a Merca, Panamá, ponerte con un camión y decir, bueno, aquí están los plátanos y a la venta. No, lleva todo un proceso. Un proceso de mercado, un proceso de registro, un proceso de manejo muy especializado y controles muy específicos que tiene que hacer la empresa, que tiene que hacer el Estado panameño y el que compra el mineral. Esto yo creo que es lo más en detalle. Se está buscando ya el gobierno nacional, hizo una comisión interinstitucional que velara para este plan de gestión, de preservación y gestión segura, que es lo que se ha presentado, y un poco el tema de lo que vendría a ser la condición más propia, salir de este mineral. Este mineral puede sufrir alteraciones sobre la naturaleza, sobre los trabajadores que están ahí, porque tienen un riesgo, las condiciones que están ahí, y por otro lado, se va a deteriorar. Una vez que pase el tiempo, como tú lo dijiste, viene el tema político, vamos a tener que esperar que el gobierno nuevo se instale, que tenga que ver si lo que se ha actuado está bien. O sea, siguen pasando los meses. Eso podría ser una gran pérdida económica que se requiere para poder sufragar los gastos que tiene el mantenimiento en este momento. Y la empresa ha dicho, ya reiteradas veces, que este dinero sería para eso específicamente. Adicional, puso una fianza de 157 millones de dólares por el tema de seguridad. Yo creo que esto es responsabilidad compartida. La disponibilidad de la empresa en hacer todo lo necesario para el mejor uso de los recursos que están ahí, pero también el mantenimiento, cuido, que se tiene que tener en la parte física y química. Esto quiere decir que hay infraestructura, hay equipo, hay personal trabajando, la seguridad, y hay mineral y hay trabajo ambiental que hay que requerir hacer para lograr una restauración o un mejoramiento de las condiciones que ahí se presentan. Yo creo que el tiempo es nuestro peor enemigo en este momento. Sabemos que no es una agenda fácil, por decirlo así, pero sí estamos trabajando. Después de las inspecciones que se llevaron a cabo el 3, 4, 5, 10 y 11 de abril, por esta comisión interinstitucional, va a haber un informe. Este informe, junto con el plan de preservación y gestión segura, se va a poner de manifiesto, se va a poner en una página para que la ciudadanía haga consultas o haga algún tipo de aporte, considerando que debe ser abierto y no exponernos a los argumentos con los cuales tuvimos en el mes de octubre, noviembre del año pasado, sobre el tema de la mina, que muchas veces fueron muy a la ligera, con el dedo, como digo yo, en el comentario por las redes. Mucha gente no conocía el trabajo ni qué es lo que se hacía. Mucha gente habló de elementos químicos peligrosos que se usaban cuando no es así. Se abrió un proceso en este tiempo de visitas, creo que tuvimos una gran acogida, pero por otro lado, bueno, se estableció después que el gobierno iba a regularizar eso. Sí hubo visitas de personas de la sociedad civil, de las universidades, de personas ajenas al proyecto, que cambiaron su visión y su enfoque de lo que anteriormente se decía. Tú pudiste contactar lo que era el tema del agua, en el caso de las contaminaciones del agua, y ahí están las aguas saliendo libres, sin contaminantes, con un registro. Yo que trabajé en el 2007 en la línea base de estudio de impacto ambiental, con dos empresas canadienses. Entonces, ahí están los datos. La información está en el apéndice 5, apéndice 6, apéndice 7 del estudio de impacto ambiental. Por información, no es que no había, sí lo había. Yo creo que uno cuando quiere elevar una protesta o una disconformidad, uno busca la información. Caso de ustedes, porque están haciendo un trabajo todos los días periodístico, pero antes que nada, tienes que documentarte y estar muy claro que la información que transmites sea de lo más transparente y muy bien documentada. Así que yo creo que el tema del cobre debe ser rápido para poder tener ya un menor impacto en el ambiente. Don José, me habló de un alto, me habló de un alto del material. ¿Qué tal? De la galera, la galera donde está almacenada. ¿Hasta dónde está lleno de material, de alto? Ok, la galera tiene 40 metros de altura y 180 de largo. O sea, está en su máxima capacidad de almacenaje. No llega al techo, definitivamente, porque también hay que dejarle un espacio para que se mantengan las condiciones de aireación. Pero estamos hablando de 120 toneladas. No, pero estamos en un edificio de más de 12 pisos. Así es, y eso yo creo que es lo principal que hay que considerar, que el tiempo nos está haciendo deteriorar el material y creando acciones corrosivas de impacto sobre la infraestructura. Si usted me está escuchando en cualquier parte del país, búsquese un edificio de 12 pisos y hasta allá arriba hay de material ahí, en ese lugar. Claro, yo estoy conversando con usted porque a mí me lo graficaron también y yo vi una foto y la verdad es que quedé tremendamente alarmado. Y claro, porque acá sí mucha cosa de vamos a sacar nomás, pero ese material queda ahí. Y lo que hemos provocado es un área que ya no de contaminación, sino un área de dejadez gubernamental, porque al final eso es lo que va a terminar siendo. No, esperamos que no porque se están haciendo ya las diligencias. En este momento hay todo un análisis. Después de esta inspección, creo que sirvió mucho porque aclaró muchas dudas. Mira, ahí estuvo Aduana, estuvo el MEF, estuvo gente del MINSA, del Ministerio de Seguridad, Me Ambiente. O sea, todas esas instancias en un momento dado tienen que ver la SEP. O sea, tienen que ver porque siempre se piensa que el material sale por un mineraloducto, se va al barco y se envía afuera. No, hay controles de registro que deben tenerse. Recuerda que sobre eso, ese material que está ahí, se pagan regalías y esas regalías son evaluadas. Y cada una de las instituciones que velan por esto deben hacer su monitoreo, deben hacer su trazabilidad, que es lo importante. La empresa hace su trazabilidad. El que recibe el mineral hace su trazabilidad. Al final en una gran mesa se juntan para ver si las condiciones de ese lote que salió son las exactas con las cuales se inició la salida. Entonces, eso es lo importante. Que se salga de ese mineral. Hay que poner en operación el mineraloducto, la fuente térmica, la de producción de energía para que esa maquinaria salga. ponerlo en el barco y que se vaya al destino que lo haya comprado en este caso. O sea, yo creo que si hay disposición, podemos hacer. Lo otro que también está en proceso es una auditoría. La auditoría es el mejor reflejo de las condiciones que vas a tener en el corto plazo del estado en que se encuentran las estructuras, en el estado en que se encuentra el escenario, o sea, el territorio del proyecto y las condiciones sociales también comunitarias que hay. Y si la empresa ha cumplido con los pagos que definitivamente tenía. O sea, recuerden que este compromiso no solamente es pagar tasas. También hay tasas municipales. También hay acuerdos con el Ministerio de Ambiente en el tema de áreas protegidas. Hay, vamos a decir, acuerdos de consumo que se tienen con comunidades y de trabajo que se hizo para que las comunidades desarrollaran otro tipo de actividades, no solamente la del cobre. O sea, no todo el mundo iba a trabajar porque al final no todos eran empleados de la mina. Eran también colaboradores externos y otras empresas pues tenían esa participación. Es decisión de, en este momento, en el corto plazo que nos queda, porque ya mayo está encima, tendríamos una transición al mes de junio, julio, con el nuevo gobierno y ese tiempo es fundamental con la auditoría que se elabore ya la hoja de ruta, que serían los lineamientos a seguir. Don José Palma, le agradezco mucho estar con vosotros a esta hora de la mañana, que es la hora donde más los escuchan. Y espero que quienes tengan que escuchar estén pendientes de sus palabras. Yo creo, te agradezco, Guillermo, por la oportunidad porque el tema es docencia. Yo creo que ilustrar las condiciones sin estar en un escenario bélico como tuvimos en los meses anteriores y hoy tenemos consecuencias ya producto de esa condición y en este momento político muchos de los que estuvieron allá lo han aprovechado y los vemos donde están. Y las condiciones financieras de este país no son de las mejores. Yo creo que hay que ser responsable y salir a buscar una solución, porque el país lo requiere. Don José Palma, consultor ambiental, le mando un gran abrazo. Cuídese mucho. Hasta luego. Gracias a usted también, Guillermo, por tu trabajo. Saludos. Gracias. 7 y 7 minutos de la mañana. Vamos a una pausa y regresamos.